En una sola vuelta va, a buscar lo que faltaba Pedazos, cuentas, piedras, pan, hambre para la mañana Camino largo a la ciudad, sale por la misma senda El surco deja el caminar, por no pa' poder volverla Un aguacero amaneció, y cruzó nuestras miradas Mojo aquel surco lo adelantó, me secó la hierba lara La guía desapareció, el surco ya no le importaba Si tenías algo que ofrecer, ahora tu bella lo guiaba Quisiste pan, pediste miel, y agua con agua salada Te di todo lo que robé, tarde me quedé sin nada Te fuiste caminando allá, lento por la madrugada Buscabas rastros en la sal, que dejó la marejada 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 Gracias.